¿Qué ofrezco mi mirada? No es mucho pero tampoco es nada Quizá la necesites Más que yo cuando pienses en mí Te ofrezco las razones Que tengo de escribir estas canciones Que son el argumento De lo que ahora siento al decir Que te ofrezco sin mal ni medidas Mi mareo, mi calma, mi risa, mi ocasión Mi manera de curar las heridas Mi pasión, mi razón Es que estás en mi corazón Por eso vengo a ofrecerte Lo que vivo, lo que ando Lo que veo, lo que soy Agarra fuerte mi mano Que también te la doy Te ofrezco la historieta En la que cuento todas mis aventuras Te ofrezco mis locuras Y las que quedan por dibujar Te ofrezco mi cabeza Con las ideas que tengo desde que nací Incluso mi memoria Para que siempre recuerdes así Que te ofrezco sin mal ni medidas Mi mareo, mi calma, mi risa, mi ocaso Mi manera de curar las heridas Mi pasión, mi razón Es que estás en mi corazón Por eso vengo a ofrecerte Lo que vivo, lo que ando Lo que ven, lo que soy Agarra fuerte mi mano Que también te la doy Te ofrezco sin mal ni medidas Mi mareo, mi calma, mi risa Mi ocaso, mi ocaso Mi manera de curar las heridas Mi pasión, mi razón Es que estás en mi corazón Por eso vengo a ofrecerte Lo que vivo, lo que ando Lo que ves, lo que soy Agarra fuerte mi mano Que también te la doy Agarra fuerte mi mano Que también te la doy No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña Al decir te quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan Tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Celebra la vida Y deja en la tierra Tu mejor semilla Celebra la vida Celebra la vida Que es mucho más bella Cuando tú me miras Cuando tú me miras Celebra la vida Celebra la vida Eso es mucho más bella Amén Sraina Que te rehás Sraina Lo que te doing Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video